Mañana termina el plazo para presentar solicitudes de reconsideración que podrían cambiar la situación futura de algunos magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Pese a que está pendiente aún el análisis de estas, la presidenta de la Judicatura aseguró que las notas que actualmente dejan fuera de la Corte a más de la mitad de los magistrados no cambiarán mucho. Alguna equivocación podría haber, los resultados no es que variarán diametralmente porque hemos hecho un trabajo serio, un trabajo comprometido. Explicó por qué se extendió por tres días más el periodo de reconsideración. Justamente para evitar las demandas que posiblemente se hubiesen generado en el ámbito constitucional, aduciendo una falta del debido proceso. La evaluación de los jueces también reveló que entre el 2014 y el 2018 hubo magistrados que aumentaron sus patrimonios en un 60% y hasta en un 300%. Por eso eran necesarios los parámetros de legitimidad y transparencia que incorporaron esta evaluación. Lo que hace el Consejo de la Judicatura, como no puede ser de otra manera, es remitir la información a los organismos competentes. Servicio de rentas internas, superintendencia de compañía, superintendencia de bancos. Pese a que la Judicatura estableció 15 días de plazo como transición, la presidenta aseguró que los juzgados no se quedarán ni un solo día sin magistrados. Los jueces de cortes provinciales que serán designados como temporales, aparte de cumplir con los requisitos para ser juez de corte nacional, deberán tener experiencia en sus cargos y un buen récord disciplinario. Además, la presidenta del Consejo de la Judicatura reiteró que la designación de los jueces definitivos de la Corte Nacional de Justicia podría tardar al menos 10 meses. Y esto tiene un motivo. ¿Por qué? Porque no partimos de unas bases ciertas en cuanto a concursos. Actualmente el Consejo de la Judicatura se encuentra definiendo el sistema técnico bajo el que se deberán realizar los futuros concursos. Dayana Monroy, 24 Horas. Dayana Monroy, 24 Horas.